En vísperas de navidad regresa la polémica de la reventa de los pasteles de Costco Y es que han salido varios videos en los que se ve como se pelean por los pasteles Se empujan, se avientan, casi casi se golpean ahí Y muchos se vuelven a quejar, dicen que son unos hambreados Que no saben hacer realmente negocios Y que su negocio no es válido, no es ningún emprendimiento Son unos verdaderos hijos de... Pero realmente es un negocio o no es un negocio Pues bueno, según sus ganancias es un negocio bastante bueno Leí comentarios en los que gente se quejaba Porque el vecino ya se compró un carro en base a revender pasteles de Costco Y yo me pregunto, ¿cuál es el problema? ¿Que se compró un carro por revender pasteles de Costco? Es sencillo, ¿por qué no los revendes tú y te compras un carro también? Es que yo no soy un hambriado revendedor que hace negocio a costa de otros Y básicamente los negocios son a costa de otros ¿Te guste o no te guste? Muchos dijeron, es que yo si soy un verdadero emprendedor Yo tengo una agencia automotriz Yo vendo carros Y bueno, ¿qué es lo que haces? Pues compro carros y los revendo ¿Que no es exactamente lo que está haciendo la señora que se va a pelear por tres pasteles a Costco? ¿Compra un determinado precio y luego lo vende a otro precio? Es justamente lo que hace la agencia automotriz Es justamente lo que hace el revendedor de autos La mayoría de negocios aquí en México son tiendas de abarrotes Son reventas El mismo Costco hace reventas El mismo Costco compra un precio y vende a otro Mucha gente dice Es que no deberían de comprarles a ellos Deberían de comprarle a las tiendas de la esquina A los que hacen sus pasteles y se esmeran Y es completamente cierto ¿Por qué no les compras tú? Si a la gente no le gusta ese pastel No lo va a comprar Aunque a ti te moleste Aunque a ti te purgue Aunque tú te pares de manos Llores y grites No le van a comprar porque no le gusta Esa persona quiere un pastel de Costco rebanado y revendido Ni modo Ese es el negocio No te gusta No les compres Si no hay demanda Tampoco hay oferta No existirían los revendedores de esos pasteles Es bastante sencillo Ahora A la gente lo que más, más, más le molesta Es que se sentía premium Por acceder a pasteles de Costco Se sentía muy de la alta sociedad Decía Ay no es que yo tengo una membresía de Costco No se pase de lanza señora Comprar en el Costco no es cosa de otro mundo Su membresía no es tan costosa Como para que dijeras Uy es súper exclusivo Pero bueno en fin como siempre ¿Tú qué opinas? ¿Crees que está bien o que está mal revender los pasteles de Costco? Al final y al cabo La mayoría de los negocios son así Compran a un precio y revenden a otro